La mañana de este domingo se localizó el cadáver de un hombre en una estructura en construcción, ubicada a las intersecciones del Boulevard Laguna Sur y la carretera Mieleras, cerca del ejido Zaragoza, en Torreón. El hallazgo se reportó a la línea de emergencia alrededor de las 7.30 horas. Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y encontraron al hombre en un cuarto de construcción de bloque. Los oficiales acordonaron la zona. El cuerpo del hombre fue encontrado al aire libre y suspendido por un grueso cable blanco, atado a un extremo de una viga del cuarto en construcción y al otro a su cuello. El fallecido vestía pantalones vaqueros azules y una sudadera gris. Sobre el techo del cuarto las autoridades encontraron una gorra negra que presuntamente el hombre dejó antes de su muerte, de media complexión, piel morena y aproximadamente de 45 años. Además, tenía varios tatuajes en el rostro como rasgos distintivos. Después de recopilar las pruebas pertinentes, el cuerpo fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, como un individuo no identificado, ya que entre sus pertenencias no se encontró ningún documento que permitiera su identificación. El Ministerio Público ha iniciado una investigación, con el suicidio como principal línea de investigación, a la espera de los resultados de la autopsia.